En el antiguo Palacio de Medicina de la UNAM, los Pumas presentaron los uniformes que usarán para el torneo Apertura 2013 del fútbol mexicano. En el acto estuvieron varios integrantes del patronato, el vicepresidente Alberto García Aspe, y la presencia de los futbolistas Darío Verón, Ariel Nahuelpan, Alejandro Palacios, Emilio Rantia, José Carlos Van Ranking y la mascota Goyo. La playera de locales en oro con el Puma en negro y la de visitante en oro con el Puma en blanco, cuello en B, mientras que la sudadera del arquero es azul marino con el Puma en blanco. Así de sencilla fue la presentación del uniforme de Pumas, mismo que será estrenado el próximo domingo de visita ante el equipo Puebla. Con imágenes de José Luis Leone, Notimex.